¡MÚSICA! El Padre Luciano, párroco de la parroquia Señor de Huanca, de la ciudad de Sicuani. Próximo a cumplir una Navidad más, Padre Luciano, pero ya estamos con los ánimos, con los villancicos. Exactamente, hoy día estamos iniciando la novena, nueve días antes de la noche buena. Queríamos sensibilizarnos y también transmitir este mensaje porque la Navidad está de verdad muy cerca. Debemos preparar nuestro corazón, lo hacemos con la voz de los niños, sencillos, humildes y también entusiastas. De poder anunciar a todos con su canto, con sus representaciones, este momento importante que debe tocar cambiar nuestra vida porque el Señor nos queda siempre nuevos, capaces de regalar no cosas sino regalarnos como personas unos a otros. Qué bonito que podamos iniciar esta preparación y también con este pequeño gesto que inicia hoy día y que luego se va a transmitir y también va a continuar en diferentes rincones de nuestra margen izquierda, área rural y área urbana y marginales para decir a todos y a Navidad. Está cerca, el señor quiere nacer aquí también. ¿Qué otras actividades se han programado, Padre Luciano, previos a la Navidad? Bien, esta es la actividad más importante. Por supuesto, estamos acompañando en el penal San Judas Tadeo. Ahí también vamos a tener nuestras celebraciones e inclusive el día de Navidad le vamos a dedicar un tiempo específico para las celebraciones. El día jueves estamos participando con toda la prelatura aquí en este atrio del Templo Matriz con la apertura del Año Santo. Monseñor Pedro abrió la Puerta Santa para iniciar también este camino de conversión y también de animación del servicio a la caridad con todos nuestros hermanos más necesitados. Esas son las actividades más importantes. ¿Cuál sería el mensaje a la población de Sichuan y de la provincia de Canchis en esta Navidad, Padre Luciano? Vivimos una vida muy turbulenta, muy nerviosa, muy preocupada de tantas cosas. Quizá la Navidad nos obliga a buscar el sentido más profundo de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, en Navidad, que es una fiesta que nos presenta el nacimiento, nos obliga también a retornar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros sentimientos más auténticos y más naturales. Porque queremos que sea en esa casa donde Jesús toca la puerta de Nochebuena, quiere entrar para transmitir la paz, la serenidad y la tranquilidad. No importa así con muchas cosas, porque el nacimiento de Jesús fue muy pobre. Y lo que importa es que estemos todos en paz y en tranquilidad, queriéndonos unos a otros y quizá dándonos tiempo. Ese tiempo que durante la semana, durante los meses, nos robamos por otras cosas. Tiempo para la casa, tiempo para el hogar, tiempo para la familia. Creo que ahí va a nacer una vez más Jesús, porque el nacimiento es una historia de familia. Muchas gracias, Padre Luciano. Gracias. Feliz Navidad para todos. ¡Gracias! 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 También ahora a los jóvenes del Colegio Inmaculada y tenemos dos o tres presentaciones más para terminar con el último canto y después se inicia el pasacalle festivo para avisar a todo el mundo que es Navidad y tenemos que cambiar algo en nuestro corazón prestarle atención a todo lo que Jesús quiere sugerirnos en esta ocasión Feliz Navidad Micro a ustedes chicos para presentarnos vuestro nombre Ante todo, muy buenas tardes nosotros somos del Colegio Inmaculada les vamos a dedicar una canción un villancico es un mix que va dirigido a la parroquia Señor de Huanca Muchas gracias Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo y triste se quedó pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz tirando de trineo por Rodolfo sensación y desde ese momento todo burla se acabó Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana verás al niño en la cuna Belén campana de Belén que los ángeles tocan que nuevas me traes Feliz Navidad y un próspero año nuevo vamos a cantar que llegó la Navidad hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá ya no será y la paz nos traerá yo le cantaré a Jesús adoraré feliz Navidad mor哥 feliz Navidad mi niño Jesús te vengo a cantar feliz año nuevo me quiero cantar hasta los hombres de buena voluntad feliz Navidad feliz Navidad mi niño Jesús te vengo a cantar feliz año nuevo me quiero cantar hasta los hombres de buena voluntad Y que el año nuevo nos traiga mucho amor Jesús, yo te pido que todos los niños puedan tener un hogar Y que nunca falten sus mesas algo que comer y que sepan compartir Tengan que comer y que sepan compartir Hoy camino de Belén, si me ves, si me ves Hoy camino de Belén, un serico mañanero ilumina mi cerebro Hoy camino de Belén, un serico mañanero ilumina mi cerebro Hoy camino de Belén, un serico mañanero ilumina mi cerebro